Vamos al número 26.580. Lo que tú vas a tener, lo que tú pichas, yo vas a tener. Lo trato de hacerlo. No necesito un favorito del piche, no. Tenemos que hacer, vamos a hacer tres por lo menos de estos largos. Ok, pues me faltaron, pero creo que estemos viendo por los programas. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves. Bajo el número 26.588. Gerencia para todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Es muy importante que desarrollemos múltiples fuentes de ingresos, sobre todo en economías inflacionarias, en economías con problemas. También nos escuchan en muchísimos lugares del mundo. En muchísimos lugares del mundo hay economías con problemas. Y por eso es tan importante el emprendimiento. No nos cansamos de insistir en que el emprendimiento es una fuente fundamental de soluciones económicas y sociales y que permite que las personas puedan autosostenerse, ser más independientes y, en consecuencia, tomar mejores decisiones. Por eso hoy está con nosotros el economista Raúl de Nóbrega para comentar estos aspectos de la importancia del emprendimiento. Hay muchísimas personas que ya tienen emprendimientos pequeños y logran surfear la inflación. Y fíjense que hacemos énfasis en el hecho de surfear la inflación. No podemos resolver la inflación. No está en nuestras manos resolver la inflación. Eso está en manos de las autoridades que manejan las políticas económicas, las políticas monetarias, la política fiscal, en un caso como el venezolano. Entonces, nosotros como individuos, como agentes económicos, podemos actuar para resolver los problemas que están a nuestro alcance, a aumentar nuestros ingresos, crear emprendimientos nacionales e internacionales y así poder surfear la inflación. Queremos agradecer que esté aquí con nosotros el economista Raúl de Nóbrega, también para conocer sus puntos de vista al respecto. Bienvenido. El agradecimiento es mío, Rafael, y felicidades una vez más por este emprendimiento que tienes, de motivar el emprendimiento en nosotros, como lo ves a través de Gerencia para Todos. Muy bien. Queríamos tu opinión en cuanto a eso, en cuanto al emprendimiento. También sabemos que tienes un programa de radio muy interesante. Te queremos que nos comentes ese programa también, qué están haciendo para apoyar el emprendimiento. Son dos preguntas. Ok. Estamos haciendo exactamente lo mismo que tú estás haciendo, desde otro ángulo, desde otra posición, pero todos apuntando con el mismo objetivo. Es motivar, fomentar, incentivar el emprendimiento, que es el motor principal del tejido empresarial de un país para alcanzar el desarrollo económico. Tú bien lo decías. En el marco de política económica, la responsabilidad es del gobierno y de las autoridades. Pero cada uno de los participantes, cada uno de los personajes de esa economía es corresponsable con lo que pasa. Y efectivamente, todo se va a alcanzar desde el punto de vista de desarrollo económico si hay libertad de competencia. Porque la inflación no obedece más que a dos factores fundamentales. El primero, exceso de liquidez monetaria a través de la impresión de billetes inorgánicos. Esto es, imprimir billetes de monopolio sin ningún sustento, y con eso tú puedes ir a comprar. Eso hace que muchos billetes vayan detrás de pocos bienes, porque no hay producción. Y el segundo, falta de libertad de competencia. Al haber escasez, yo, que soy el único que tiene determinado producto, me doy el lujo de ponerlo al precio que quiera. ¿Paga? Sí. Es que son leyes económicas, que son difíciles de vencer. O sea, no hay. Usted puede leer todos los libros de economía del mundo. Todos, desde Karl Marx hasta Keynes, pasando por los economistas austríacos. Todos, al final coinciden. Inclusive Karl Marx coincide en la fuerza del mercado, son de difícil amanzamiento. Es decir, si hay pocos bienes, va a haber una presión por adquirir esos bienes. Y si hay pocos, la única forma es que aumenten los precios. Esa es la única forma, digamos, de regular el suministro de esos bienes. Si producimos más. Si abrimos, si nos abrimos al comercio internacional, de una manera, digamos, globalizada, vamos a tener más posibilidades de consumir mejores productos a mejores precios. Y eso ha sido difícil de entender por las autoridades de muchísimos países. Entonces, al final del día, se imponen nuevamente las leyes del mercado. Hay que producir más. Así es. La economía es una ciencia. Y como ciencia, los experimentos y las pruebas están dadas. Es una ciencia no exacta. No podemos, como en química o en física, agarrar determinados elementos y esperar un producto final. Porque hay muchos factores externos, los llamados por los economistas, las externalidades que influyen y sobre los cuales escapan tu control. Sin embargo, el gobierno sí tiene la potestad de regular, a través de su política económica, de su política monetaria, el generar confianza, que es el principal factor a la hora de emprender. Las personas están paralizadas en emprender. ¿Por qué? Fundamentalmente por el miedo. Y el miedo es sinónimo de falta de confianza. Cuando tú generas confianza, las personas apuestan. Cuando apuestan, invierten. Cuando invierten, producen. Cuando producen, genera empleo. Es beneficioso para todos. Hay algo también interesante en cuanto al emprendimiento. Es que siempre va a tener un alto grado de dificultad de emprender. Vamos a colocar el primer caso. En economías de mercado, economías de países desarrollados, es difícil también emprender porque hay mucha competencia. Entonces, ahí tienen una limitación, una barrera de entrada, porque la competencia tiene mucho nivel y para competir tiene que tener ese nivel. En países donde las economías son más débiles, también es difícil emprender porque quizás no tenemos todos los elementos para emprender, pero hay más oportunidades. Entonces, ese es el enfoque que personalmente tengo. Entonces, siempre va a ser difícil emprender y siempre los que no son verdaderos emprendedores se van a desanimar. Y hay un factor psicológico fundamental para que uno pueda autodeterminar si realmente uno es emprendedor. Hay personas que quizás no tienen esas facultades psicológicas. Porque hay muchas, inclusive hay personas que tienen dinero que no saben emprender y contratan a gerentes profesionales para que lo hagan por ellos. Ellos son inversionistas, pero no necesariamente emprendedores. ¿Cuál es tu visión al respecto? Es exactamente esa, es exactamente la misma. O sea, emprender tiene dos factores. Tiene el factor aquel con el que naciste, que te hace naturalmente una persona con alto grado de sociabilidad, que socializas con las otras personas y te das fácilmente. Pero después tienes la parte técnica, en donde efectivamente a través del conocimiento de la gerencia, tomas la decisión y vas. Lo fundamental, y yo acostumbro decir en el emprendimiento, no hay obstáculos grandes. Hay emprendedores pequeños. Si usted encuentra muchos obstáculos a lo largo de su camino, solo tiene una solución. Crezca. Para aquello que parece un edificio en este momento, cuando usted crece, el edificio se convierte en una hormiga. Por cierto, Raúl, me encanta ese tema, porque toca el aspecto psicológico. Y también entiendo que ustedes organizan eventos relativos a eso. Queremos brevemente las redes sociales, porque tenemos ya un tiempo. Efectivamente, a través de Escuela de Negocios, que lo pueden escuchar en el Miss Cloud, Escuela Piso de Piso Negocios, y en el programa radial de lunes a viernes de 4 y media, 5 y media de la tarde, por Radio Capital 710 AM, la misma emisora en la que estamos grabando. Promovemos, Escuela de Negocios va más allá de un programa de radio, promovemos proyectos a través del cual, en el PIFE, Programa Integral de Formación Empresarial, damos herramientas de emprendimiento y evaluamos tu perfil emprendedor, además de analizar oportunidades de negocios. Esto es Gerencia para Todos. Ok. Vamos a hacerlo así, pero no digas que tú...